Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, verso 1 al 11. Es la primera lectura que se proclamó el día jueves 17 de septiembre del año 2020. Un texto bastante interesante. Vamos a mirar qué nos dice este pasaje. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto. Tal como yo mismo lo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Que se apareció a Pedro y luego a los doce. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, esto es lo que predicamos tanto ellos como yo, y esto es lo que han creído. Palabra de Dios. Bueno, este texto es bastante interesante, muy interesante, interesantísimo diría yo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está recordando a los corintios, y nos recuerda a nosotros, cuál fue el Evangelio que él predicó, que él recibió, y que obviamente es el Evangelio que no puede cambiar. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Pablo fue a Corintios, formó comunidades, salió después, y de un tiempo, pasaban algún tiempo, y enviaba cartas para ver cómo iba el pueblo, cómo iba la comunidad, cómo estaba la gente, cómo iba creciendo la fe, cómo iba respondiendo al Evangelio, la buena noticia de esa comunidad. Entonces envió una carta a los de Corintios. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Mandó una carta para recordar la buena noticia. Recordarles el Evangelio. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Quiero recordarles el Evangelio. Hoy, Pablo nos dice eso a nosotros. Hermanos, quiero recordarles el Evangelio. ¿Cuál fue la buena noticia que recibimos? No quiero que se confundan. Quiero recordarles y que tengan presente, bien, bien presente ese Evangelio. Porque tal vez pasa el tiempo y se van olvidando. Pasa el tiempo y van cambiando. Pasa el tiempo y de pronto van tergiversando las cosas. Y no quiero que pase eso. Por eso envío esta carta para recordarles. Y esa carta quedó aquí, en la Sagrada Escritura, y cada vez que abrimos este capítulo 15, la primera carta de los Corintios, recordamos el Evangelio que Pablo predicó en aquel entonces y nos predica hoy. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, en esa buena noticia. Recibieron el mensaje. Nosotros recibimos el mensaje y perseveramos en esa noticia, en esa buena noticia. Y por ella, y por esa buena noticia, por ese Evangelio, se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. Aquí hay un condicionamiento. Aquí hay una condición. Aquí hay algo muy importante que hay que notar. Aquí hay algo que no hay que dejar de pasar, que no se puede dejar pasar. Aquí hay algo que hay que hacer especial énfasis, relevancia. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Perseveran en ella. Todos nosotros perseveramos en ella. Esa carta tuvo efecto en aquella época y también tiene efecto hoy y tendrá efecto mañana. Porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Jesucristo no se muda. La palabra del Señor jamás va a pasar. Pasará todo. Pasará la Pachamama y pasará un calentamiento global y pasarán los papas y pasarán los obispos y los curas y pasaré yo y pasaré a usted. Pero la palabra del Señor no va a pasar. Esa sí no pasa. Y todo lo que Pablo anunció hoy también se anuncia y se anunciará. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Nosotros perseveramos en esa palabra. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. Si nosotros guardamos esa palabra tal como como Pablo nos la anunció y está aquí consignada es decir como la vimos también nosotros y como la asumimos porque está anunciada nos salvaremos y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. Es decir que empezamos a cambiar cosas que no anunció Pablo y que no están acá que no están acá entonces ¿qué va a pasar? Si la guardan tal como yo se la anuncié y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié a no ser que hayan creído cosas que no son. ¿Qué hemos creído? Y entonces usted va a empezar a anotar porque aquí Pablo empieza a dar como una especie de un elenco una colección unos puntos de lo que él anunció. En primer lugar les he transmitido esto les he transmitido esto en primer lugar ¿qué es lo primero? en primer lugar les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí tal como él lo recibió Pablo lo transmitió y lo primero ¿qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las escrituras punto hermano si Cristo no murió por nuestros pecados empiece usted si usted empieza a cambiar eso ya darle un tono distinto a decir no Cristo no murió por nuestros pecados simplemente es que Cristo se buscó esa muerte pero él no pretendía eso ¿cuáles pecados si simplemente son errores son fallas humanas que tenemos nosotros? y eso se dice por ahí en primer lugar les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí ¿qué recibió Pablo? y que pues transmitió que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las escrituras que fue sepultado es decir que lo enterraron es decir que fue una muerte real no enterraron una hipótesis no enterraron un proyecto filosófico no enterraron una ideología no enterraron una ilusión no enterraron un mensaje no sepultaron murió y lo sepultaron se sepultan a los muertos a los muertos que se sepultan que resucitó al tercer día también según las escrituras que resucitó al tercer día no que se hizo el que resucitó no es que parece ser que no que no murió no resucitó no no esas son cosas que se dicen hoy entonces por eso Pablo dice bien clarito quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié ustedes la recibieron y perseveran en ella en ese evangelio y por ella y por ese evangelio por esa buena noticia se salvarán si la guardan tal como yo como yo se las anuncié si no la guardamos como nosotros la anunciamos no nos vamos a salvar porque hemos creído en otra cosa entonces empieza a decir en primer lugar les he transmitido esto tal como yo lo recibí que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día también según las escrituras y como dicen ahora que como en aquella época no hay agravadora pues no sabemos si digo lo que dijo o si Pablo dijo lo que dijo si Cristo murió o no murió cosas de estas que se apareció a Pedro y luego a los doce ah se apareció o sea que resucitó y cuando se resucita si resucitó se apareció o sea que se dejó ver aparecer se puso enfrente de se dejó notar o sea que nosotros no estamos predicando a un ideal no estamos predicando una ilusión no estamos predicando una doctrina nosotros predicamos es a un hombre que es Dios ciento por ciento Dios ciento por ciento hombre y luego los doce después se dejó ver por más de quinientos hermanos juntos algunos de los cuales ya han entrado en el descanso pero la mayoría vive todavía después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles y se me apareció también a mí iba a decir al aborto el último de todos porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol pues perseguí a la iglesia de Dios eso era Pablo sin embargo por la gracia de Dios soy lo que soy y el favor que me hizo no fue en vano he trabajado más que todos ellos aunque no yo sino la gracia que Dios está conmigo pues bien esto es lo que predicamos tanto ellos como yo los apóstoles y yo también que soy también soy apóstol dice Pablo pues bien esto es lo que predicamos tanto ellos como yo y esto es lo que han creído eso es lo que creemos creemos en un Jesús en Jesucristo que murió que resucitó al tercer día que se dejó ver que es el que le da sentido a la iglesia que Cristo mismo junto que no predicamos ilusiones que no predicamos filosofías que no predicamos posibilidades ni hipótesis que no predicamos nada de este tipo de cosas con tintes de fábula predicamos a un Cristo vivo y resucitado predicamos a un hombre que padeció en la cruz predicamos a un Cristo crucificado predicamos a un Cristo que resucitó esa es la buena noticia es el evangelio por eso una vez terminado este texto que está dentro de la liturgia de la misa del día 17 de septiembre día jueves siguiendo esta parte ese texto con que termina este esta carta de los corintios ahora bien si proclamamos su Mesía resucitado entre los muertos como dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos pues es lo que están diciendo para ahí que Jesucristo no resucitó en cuerpo entonces viene a entenderse lo que dice desde el principio quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié y nos lo recuerda hoy porque siguen confundiendo siguen cambiando siguen alterando y por eso Pablo nos recuerda y en aquella época les estaba recordando porque estaban metiendo otras ideas y hoy también ¿por qué? porque Jesucristo es ayer hoy siempre y si ayer querían meter nuevas ideas hoy también las quieren meter y si en aquella época mucha gente quería trastortar el mensaje hoy también por eso dice ustedes la recibieron y perseveran en ella nosotros también perseveramos en ella y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié a no ser que hayan creído cosas que no son pues hoy también se están creyendo se están creyendo se están creyendo cosas que no son por eso hay que poner atención y recordar el Evangelio y Pablo nos lo recuerda muy bien hoy ya lo canto con el padre Raúl Sánchez Raúl Sánchez